Ser responsable es cuidar de tu salud y la de tu familia. Protegemos con las vacunas contra más de 26 enfermedades. Estamos vacunando a niñas y niños menores de 5 años. Acuida a tu establecimiento de salud más cercano a tu domicilio, usando mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Recuerda, las vacunas son seguras, efectivas, de calidad y salvan millones de vidas. Antes de ser vacunados, de preferencia, presenta el DNI o algún documento de identificación y la tarjeta de vacunación de tus hijos. Ama, confía, protege, vacúnate ya. Te esperamos este sábado 12 y domingo 13 de diciembre, de 8 de la mañana a 2 de la tarde.